Hola Spangliards Hola Spangliards ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estáis hoy? Espero que lo estéis bien y saludos Espero que estéis bien y sanos o sanas Bueno, quería explicar por qué no estoy subiendo un video de forma semanal Y es que ahora mismo me es prácticamente imposible Como muchos y muchas sabréis Estoy terminando mis estudios ahora Y tengo muchísimas cosas que hacer Así que depende de cuántos exámenes, cuántos trabajos tengo que hacer I don't know how to say it in English But I will begin to work in a company And, you know, just like doing practice Like practicing But not earning money I will be like some months Maybe two or three months In this company working But not earning money, you know Y también voy a empezar a estar De becario haciendo prácticas de empresa Durante, pues, dos o tres meses En marzo O así empezaré Con lo que mi tiempo se va a ver bastante reducido Even so, I will try to upload video each week But I don't promise anything, ¿ok? Aún así voy a intentar subir video todas las semanas Pero no prometo nada Y bien, después de unas cuantas semanas sin sonidos de boca Creo que es momento de sonidos de boca Así que siéntate, túmbate y a disfrutar Y, por favor, si no estás suscrito o suscrita todavía Hazlo porque me ayuda un montón Y, por favor, si no estás suscrito o 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 sus y no, 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 no no, 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 no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 Y tengo una buena noticia para la semana que viene. Probablemente tendré ya un nuevo filtro, no como este, sino un típico filtro antipop. Bye bye. Adiós. Adiós.